Hola que tal amigo, yo soy el Dio de los Deportes y veremos la noticia más importante del día La histórica clasificación de Melgar en la Copa Sudamericana viene haciendo eco a nivel mundial Incluso ya se menciona que en Europa, específicamente, de Alemania y Francia estarían interesados en una de sus figuras ¿De quién se trata? Quédense para ver El cuadro dominó mostró una gran regularidad defensiva a lo largo de la Copa Sudamericana Llegando a ubicarse en semifinales donde se medirá ante Independiente del Valle este 31 de agosto y 7 de septiembre Uno de sus pilares en defensa, Paolo Reina, viene siendo seguido por clubes de Alemania y Francia Según informó su representante José Chacón a PBO, Paolo Reina, lateral de Melgar Que es representado por la agencia Pentafoot de Pepe Chacón Seguido por dos clubes de Europa, específicamente de Alemania y Francia Desde el viejo continente sigue en su buena campaña en la Liga 1 y Sudamericana, comentó Paolo Reina, oriundo de la ciudad de Tacna, iniciaba su carrera profesional Jugando en la Copa Perú, con Coronel Bolognesi Club en el que estuvo hasta mediados del 2018 Luego, bajo la gestión de Marco Valencia, jefe de la unidad técnica de menores Pudo llevar al lateral, al Melgar Inicialmente jugaba como defensor central Sin embargo, cuando llegó al club arequipeño, se convirtió en lateral izquierdo Un 23 de febrero del 2019, se daría el debut oficial de Paolo Ante Ayacucho Fútbol Club Las rotaciones que realizaba Jorge Pautazo Desde el Melgar en ese entonces, permitió que debutara en la categoría máxima como titular Puesto que no soltó hasta el día de hoy Además, Paolo Reina se formó en el fútbol macho En el 2014 iniciaba su travesía en esta competición Defendiendo la camiseta de Orcas FBC Luego, entre los años 2013 y 2016 Pasó por Leóncio Prado y Mariscal Cáceres Ambos equipos tacneños Paolo Reina registra 93 partidos disputados con la camiseta del Melgar Ha logrado anotar dos goles con el club dominó Brindando ocho asistencias El último gol que marcó fue la victoria del Melgar ante la Academia Cantolao Por tres goles a uno Según el portal Transfer Market Paolo Reina actualmente está valorizado en 700.000 euros Con este precio, se posiciona entre los jugadores más valiosos de la Liga 1 Y entre los jugadores mejor valorizados dentro de su categoría Además, sin contar a jugadores de Argentina, Brasil y Uruguay Reina se encuentra entre los 16 jugadores más cotizados de la Liga Sudamericana Compartiendo listas con jugadores como Julio Enciso, Daniel Ruiz y Nilsson Angulo Sin duda, Paolo Reina es uno de los jugadores con mayor proyección con los que cuenta el fútbol peruano Para los próximos años ¿Estará en la próxima lista de convocados de la selección peruana? Eso no se sabe, eso lo decidirá Reynoso Pero bueno muchachos, ustedes opinen sobre este jugador en la cajita de comentarios Si ya debe ser convocado o no Opinen en la cajita de comentarios Bueno muchachos, me despido Yo soy el dios de los deportes Y nos estaremos viendo en otras noticias Ah, y no se olviden de seguirme en Instagram Estamos como el dios de los deportes Y también en TikTok También estamos como el dios de los deportes muchachos Ahora sí me despido Chao, cuídense Y discúlpenme por la voz Estoy con un poco de gripe desde hace 3 días Y estoy constipado grabando los videos muchachos Cuídense, chao Hasta luego